Desde este pasado fin de semana, los Palacios y Villafranca cuentan con una nueva asociación cultural denominada Bavia. Este nuevo colectivo contará con una sede en los altos del edificio que alberga el casino, en la céntrica Plaza de España. Un lugar privilegiado, según explicó el presidente Antonio Cabello, en el que se ha venido trabajando desde el pasado mes de septiembre y que ha tenido un resultado óptimo. Así lo expresó en su intervención para dar la bienvenida a los muchos asistentes. Tenemos que darle la gracia al casino, pero vamos, no tenemos palabras para agradecer el favor tan grande que nos ha hecho. Porque crear una asociación cultural y poder disponer de un espacio como este, esto es un regalo. Esto es un regalo. Y no... El señor Bodi que está ahí, yo se lo tengo que agradecer enormemente. Es verdad que ha sido mucho trabajo el que hemos empleado aquí, porque esto estaba un poco a la remanquillé. Y bueno, desde septiembre a ahora, pues hemos trabajado mucho, 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 mucho. Pero bueno, yo creo que el resultado ha sido satisfactorio. Es un espacio que es pequeño, pero es íntimo, es agradable, tiene su punto de retro con muebles del casino que hemos aprovechado. Y bueno, hemos intentado que esto sea lo más agradable posible. Tras la detallada presentación a cargo de una de sus alumnas, Carla, tomó la palabra el profesor de Lengua y Literatura del Instituto Joaquín Romero Murubé, Rafael López Márquez, natural de dos hermanas y estudioso y conocedor de la figura del poeta palaciego Joaquín Romero Murubé y de su obra. En esta ocasión se centró a través de una ponencia en su reconocido libro Pueblo Lejano. Si digo que Joaquín Romero Murubé es muchas cosas, ustedes me van a entender a la perfección, porque la obra de Joaquín abarca divagaciones, tentativas narrativas, centenares de artículos en el periódico. Pero sin duda creo que todo ello se engloba en la palabra poesía. La poesía de Romero Murubé como un fenómeno que comprende toda su producción. Y creo que a pesar de la variedad de los textos y de los géneros que él prueba, la poesía está siempre en primer lugar. Creo que el libro Pueblo Lejano, me centro ya un poco en él, nos ofrece la memoria de un tiempo que se acabó. Por eso el deseo de atraparlo y de recuperarlo. Un tiempo donde el autor habla del colegio, del campo, de la marisma, las calles del pueblo todas rigurosamente de color blanco. Pero no el blanco de hoy, no, el blanco de la cal. De la cal antiguamente, como ustedes saben, ¿no? Ojo al simbolismo que tenía en aquella casa blanca desconchada, lo que significaba una casa desconchada en un pueblo como los palacios. Hay en Pueblo Lejano unas descripciones tan cromáticas, con tanto color, tan impresionistas que casi que se pueden tocar. Y hay en Pueblo Lejano unas costumbres de la época, unos personajes que parece que siguen estando vivos. Son las niñas que pasan por la calle real, la tía modesta, don Anselmo, el alcalde, el maestro. Muchos de ellos, de estos personajes, los van a ver ustedes aquí. Y sinceramente creo que reviven una y otra vez ante nuestros ojos. Romero Brugge tiene, insisto, varios temas centrales. Y están todos presentes en su obra. Yo considero realmente que en Pueblo Lejano quiere quedarse, parar el tiempo. Y creo que lo consigue. De hecho, ahí está su último epitafio. En la última página del libro, él dice exactamente, ¿Pueblo Lejano? Lejano no, no, no. Siempre aquí, en el tiempo, sin horas de la sangre. Seguidamente, tras la ponencia del profesor López Márquez, se procedió a la representación teatral de varios fragmentos de la obra de Joaquín Romero Murube, Pueblo Lejano. Una representación que corrió a cargo de los hombres y mujeres que conforman el grupo de teatro Almudeine, bajo la dirección del propio Antonio Cabello.